Este estudio ha consistido en implementar de forma habitual durante las sesiones de hemodiálisis ejercicio mediante realidad virtual no inmersiva, que es como jugar a un videojuego. Era la primera vez que se implementaba este tipo de programas durante la diálisis. Incorporar a estudiantes en este tipo de investigación es casi obligado, de hecho muchos de mis compañeros del departamento han colaborado y alumnos como Álvaro y otros muchos nos han ayudado. Ellos han sido una parte importante en este estudio. El resultado que más me ha impresionado fue a lo largo del proyecto, incluso al final también, fue desde un punto de vista más subjetivo y es el hablar con los propios pacientes y ver que ya van notando las mejorías en su calidad de vida al poco de empezar el estudio. Desde ahí ya se va notando una gran mejoría en ellos y en su estado de ánimo y en la diálisis que se le hace más amena al tener unos ejercicios que le fragmentan la sesión. La formación que puede recibir un alumno por participar en este tipo de estudios, por un lado se especializa mucho en un área que en fisioterapia es relativamente poco frecuente, fisioterapia y anemodiálisis, y luego ven cómo se implementa un proyecto de investigación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!